Es verdad que la vieron tomando en la disco Pasando la rica a las dos de la mañana En tonadita con los pana Pero acabando una canción Su nombre entró en conversación Y le cambió la cara Dice que para la mala No se le olvida que vola yo Él le puso lo que yo No pensé en lo que perdía Por dársela de macho Y ahora la está buscando La está rogando Pero ya no está pa' Él manda a decir con los muchachos Prefiero estar sola, hacer el segundo plato Se puso más buena de lo que se veía Está feliz, ya no llora hace rato Si sale de noche, regresa de día Si la quiere ver, pues que mire los retratos Lo dejo y dijo que no volvía Si fuera él, te lo juro que ni trato Perdió el oro buscando fantasías Ella bajando y la fiesta prendiéndose Si es por mí yo estuviera besándote Se grabó con su amiga perreando Dice que las penas se olvidan tomando Que más ven y pégate con lo que es de insta Pa' que te vea antes que yo te despistar No le escriba No le escriba mejor que tú ni siquiera lo que se va No vuelve ni porque tú le insistas Aunque le duele, ya no vuelve pa' atrás No vuelve pa' atrás, no vuelve pa' atrás Él la dejó y ella no mira pa' atrás No mira pa' atrás, no, no No se le olvida que borracho Él le puso los cachos No pensó en lo que perdía Por dársela de macho Y ahora lo está buscando La está buscando Pero ya no está para el mamá Decir con los muchachos Y aunque le duele, ya no vuelve pa' atrás Ya no vuelve pa' atrás, ya no vuelve pa' atrás Él la busca pero no mira pa' atrás Ya no mira pa' atrás, no, no Y aunque le duele, ya no vuelve pa' atrás Ya no vuelve pa' atrás, ya no vuelve pa' atrás Él la busca pero no mira pa' atrás Ya no mira pa' atrás, no, no Hey, dice que prefiere estar sola ¿Quién me la acompaña? Está con el corazón cerrado y la cabeza daña Gracias a ese libro de que la tenía engañada Que si el ex fallo está en el club Que no la lleve en pancha Que eso le daña el día Está parada rebeldía Tiene un pulito clave María Hey Un trago allá la pone contenta Dos tragos allá se van, se le olvida Pero acabando una canción Su nombre entró en conversación Y le cambió la cara Dice que va en la mano No se le olvida que borracho Él le puso los cachos No pensó en lo que perdía Por dársela de macho Y ahora la está buscando Ya La está buscando Pero ya no está pa' Él más va a decir Por los muchachos Es verdad Que la vieron tomando En la disco Pasando la ricuola Dos de la mañana En tu noita con su pana Ahora la verdad es que no se le olvida que borracho La cálizó de la mañana No se le olvida que borracho No se le olvida que borracho Y ahora la hija de la mañana En tu noita cofajera